La conciencia no te deja tranquila Cuando te pongas a pensar Los juramentos quebran pedos Tus palabras no cumplirán Mujer, tú tienes que llorar Pero mujer, tú tienes que llorar Mujer, para que sufran como sufrí Mujer, para que sientan lo que sé Mujer, ahora, ahora pienso de ti Mujer, la lágrima se me salga Mujer, ahora, tú lloras por vida Mujer, cuando esté fe a la madrugada Mujer, como llor, que en mi lugar No encuentres nada cuadrado Mujer, como llor, llorar Y no lo dejes pa' después Mujer, como llor Conversa, Junior, conversa La cuerda de oro Ahora te toca a ti Ahora te toca a ti Mujer, la lágrima se me salga Mujer, la lágrima se me salga Mentira es tuya, esto me has olvidado Mujer, la lágrima se me salga Y aunque estés arrepentida No te quiero yo a mi lado Mujer, la lágrima se me salga No es con mentira que no quede más ninguna Mujer, la lágrima se me salga Lo tuyo fue bandidaje Dejarte fue mi fortuna Mujer, la lágrima se me salga Y a ese amor no queda nada Mujer, la lágrima se me salga Como te quise nadie te querrá Mujer, la lágrima se me salga Y cuando en otros brazos te encuentre Mujer, la lágrima se me salga De seguro nada sentirás Mujer, la lágrima se me salga Mujer, la lágrima se me salga Mujer, la lágrima se me salga Y ahora mira como llora Mujer, la lágrima se me salga Échate pa allá con esas lagrimonas Mujer, la lágrima se me salga Ayer lloré por tu ausencia Mujer, la lágrima se me salga Y hoy no sé ni por qué fue Mujer, la lágrima se me salga Y hoy me rigo a carcajanda Mujer, la lágrima se me salga Pues tengo un nuevo querer Mujer, la lágrima se me salga Mujer, la lágrima se me salga Mujer, la lágrima se me salga Te repito tengo un querer Mujer, la lágrima se me salga Por eso sigue llorando Mujer, la lágrima se me salga Adiós que te vaya bien Mujer, la lágrima se me salga Ay llora, 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 llora Llora cosa buena Llora como llore Llora como llore Llora como llore Llora como llore Juniel, también para Borinquen Mujer, la lágrima se me salga Mulata, rumbera Guárdame eso ahí Mujer